Un placer estar aquí, estoy muy entusiasmada y agradecida de participar en la apertura de este importante evento de BitLab que convoca y conecta a los principales actores del ecosistema de innovación de Centroamérica y la República Dominicana. Desde el Grupo BID estamos comprometidos con el desarrollo de ecosistemas emergentes de innovación y reconocemos el gran potencial para impulsar la recuperación económica y social post-pandemia. No tenemos dudas de nuestras inversiones en Centroamérica para movilizar el capital emprendedor de 20 capitals son el camino para liberar el potencial innovador y generar mayor impacto en el desarrollo y reducir las brechas de financiamiento. Según datos del APTA, el año pasado, en uno de los años más difíciles de la historia de la economía, todo el mundo, el capital emprendedor canalizó en América Latina y el Caribe más de 4.100 millones de dólares hacia las startups. Esto fue apenas un 10% por debajo de la cifra del año anterior que ya había alcanzado un nivel récord. Estos datos son señales positivas de un ecosistema resiliente y con grandes posibilidades de deseo. Sin embargo, si nos comparamos con China, que invierte siete veces más que América Latina en términos de población per cápita, ellos multiplicaron sus inversiones en capital emprendedor 35 veces en seis años. En América Latina y más aún en Centroamérica y la República Dominicana debemos aspirar a este nivel de crecimiento. Tenemos la suerte que en nuestros países el talento emprendedor abunda. Y esto es un activo que debemos aprovechar y estimular. Hoy nos acompañan grandes emprendedores, startups que han salido de sus países a conquistar nuevos mercados, como Uli o Hugo, o empresas que nacieron fuera de la región con fundadores centroamericanos y que están volviendo la mirada hacia nuestros países como parte de su proceso de expansión. Como es el caso de Platzi y de Algo. Estamos deseando escuchar sus experiencias en la ruta del emprendimiento y esperamos que puedan inspirar a muchos otros a seguir sus pasos. Para crear emprendedores de alto impacto se necesita un ecosistema de alto impacto. Esto requiere una mentalidad, cultura y ambiente de negocio proemprendedor. Nuestro compromiso con la diversidad, equidad y la inclusión se refleja en nuestras inversiones de capital emprendedor. Desde BitLab se ha realizado un esfuerzo pionero con plataformas, por ejemplo, We Exchange, que reúne a la principal comunidad de mujeres emprendedoras en áreas STEM de América, en América Latina y actual. Hoy tenemos a Florence French, una We Exchange Fellow y computadora de LEAL entre nosotros. Pero además, la experiencia de BitLab como uno de los inversionistas en fondos de capital emprendedor más activos de América Latina y el Caribe con una cartera que supera los 50 fondos. Eso nos demuestra que el capital emprendedor es una ruta inteligente y evidente para acelerar una recuperación inclusiva. Quiero reconocer el valioso trabajo de BitLab y felicitar al equipo por organizar este relevante y pertinente foro para el intercambio de ideas, experiencias y establecer conexiones que se traduzcan en mayor crecimiento para las empresas de economía. Crear una generación de emprendedores ganadores en nuestra meta como un grupo vivo. Por favor, cuenten con todo nuestro apoyo. Muchas gracias.